Será rápido. Solo quería preguntarte cómo estabas. Dice que todavía dudas de tus talentos. Incluso después de descubrir el secreto de ese peto. ¿Hay algo más que te preocupe? Quizás hablar te ayudaría. Ese infeliz es un dolor de muelas. Pero también es muy perceptivo, lo admito. Es solo que, bueno... Karun me mostró algo. ¿Y qué era? Una espada, una mulla. El metal en sí no era nada de otro mundo, pero mierda. Su filo era... Uno podría cortar a un hombre en dos con un arma así. Y no se daría cuenta... ¿Y eso es lo que te perturbó? No, no diría que me perturbó, sino que me distrajo. No puedo dejar de pensar en cómo se consigue un filo así. Me está volviendo. Y si supieras cómo hacer, podríamos otorgar mejores espadas a los Rompemaldición. Esa es más o menos. Veré que puedo averiguar. Es bueno tener espadas afiladas. Y no podemos permitir que nuestro herrero esté distraído. Eres un buen hombre, ¿sabes? Pero no puedo negar que estoy agradecido. Gracias. Veamos qué sabe Karun sobre esta espada. Se ve bastante bien, Karun. ¿Qué quieres? Dilo de una vez. Quiero saber más sobre la espada que le mostró a Blackthorn. ¿Así que sigues haciendo sus mandados? Supongo que sí. Pero necesito ayudarlo a averiguar cómo se puede conseguir un filo así. Está muy distraído por eso. No me sorprende. Supongo. No hay muchas de esas que lleguen a las regiones gemelas. Y las que llegan van directo a colecciones privadas. Por eso fue tan fácil conseguir. ¿Puede decirme quién la compró? ¿Crees que acostumbro revelar el nombre de mis clientes? No le irás a robar si te cuento. Está bien. Solo si dejas de mirarme así. Buscas a Lord Ignak, un sujeto de Dalmequia. Colecciona armas, entre otros. Y tiene más dinero que sentido común. Por eso es uno de mis clientes favoritos. Supongo que debe seguir donde lo dejé, en la posada de Dalimil. Gracias, Karun. Ah. Y él es... Gracias por la advertencia. Gracias. La gente rica llama la atención. Debería ser fácil de dar con el coleccionista de Karun. El dragón desapareció. Todo el cristal madre se esfumó. ¿Qué haremos? Tranquilízate. No lo sabré. Mi reputación quedará arruinada. Tranquilícese, Lord Ignak. Se lo suplico. Perdónen las molestias, pero... ¡Fuera! ¡Largo! Pagué por estas habitaciones para que no me moleste. Por favor. Discúlpelo. Mi señor está pasando por un momento difícil. Y nunca le ha gustado... ¡Rodim! ¡Saca a este degenerado de aquí! Enseguida, Lord. ¿Podríamos hablar afuera por un momento? Lamento haberte causado... ¿Qué? Oh, no, no, por favor. Así es, mi Lord. Aunque los sucesos de esta mañana lo han dejado. Le han robado todas sus pertenencias. Los ladrones también huyeron con una gran... Había una espada entre los objetos. Una de un solo filo. Lo comp... Ah, conoce a Lady Caron. Recuperaré las cosas del Lord Ignac. Pero tengo una condición. La que usted me diga. Quiero una audiencia con Lord Ignac. Es una condición muy simple. ¿Sabes a dónde se fueron los ladrones? No, no vi por dónde fueron. Aunque mis discretas investigaciones me han llevado a averiguar... ...dónde podría encontrarlos. Se dice que todo el dinero sucio de Dalimil pasa por ese rincón. Entonces buscaré ahí. Hablaré con Lord Ignac por mientras. Te lo agradecería mucho. Le deseo... ¡Vuela, Amplosia! ¡Vuela, Amplosia! ¡Vuela, Amplosia! Gracias por ver el video. 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 ¡Sácalo! ¡Muarde! 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 Y vuestra maldiciones estarán fel... Solo evita exigirte demasiado... ¡No te preocupes por mí! He trabajado día y noche desde que tenía a la mitad de tu edad, y seguiré aquí cuando Oye... Gracias, Clive... Te debo una, a August también. Me alegra saber que hay alguien que se preocupa por mí. Estará muy feliz de escuchar eso. Y me aseguraré de pagar mi deuda. La primera espada ya tiene tu nombre escrito. Ven a verme cuando consigas los materiales. Muy bien. Eso haré.